¿Aló, Terry? Sí, soy yo. ¿Quién habla? Soy yo, Robert. ¿Robert? Robert, tu compañero de las clases de teatro. ¡Que el amanecer nos envidie! ¡Hasta el próximo anochecer! ¡Mañazo, no! ¡Sorprendente, maestro! ¡Alecena, se ve tan real! ¡Es real! ¡Es real! ¡Sepárenlo! ¡Sepárenlo! ¿Y para qué me llamas, ah? Para disculparme. No te escucho. ¿Quiero disculparme? Ahora sí te oí. Lo del otro día lo malinterpretaste, pero es que... en el taller nunca, nunca hay chicas tan lindas como tú. Sigue hablando, soy toda oído. Yo preferiría hablar contigo personalmente. ¿Qué te parece si me das tu dirección? Está bien. Apunta. Buenas, señor. ¿Cómo está? ¡Ay, ay, ay! ¿Tú quién eres? Soy Robert. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Estoy buscando a Tere Collazos. ¿Ah? ¡Tere Collazos, es mi hija! ¿Cómo dijiste que te llamabas? Robert. Bueno, pero ese es mi nombre artístico, ¿no? Porque mi verdadero nombre es Roberto, señor. ¿Nombre artístico? ¿Cómo el mariposito de Pampa Marca? No, 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 no. Soy actor, señor. Soy actor. Estudio con el prestigioso James Grandchild. Bueno, ahí fue donde conocí a su hija. Ajá, ajá. ¿A actor, no? Ajá. ¿Y se puede saber para qué quieres ver a mi hija? No somos amigos y vine a visitarla. ¿Le puede pasar la voz, por favor? Claro que puedo. Pero no te prometo que ella quiera verte a ti. Ella sabe escoger muy bien a sus amigos, ¿ah? ¡Oye, señor, señor! Mientras espero, ¿me podría traer una cervecita? He visto que al lado tienen una bodega y... Hasta ahora es una sed. ¡Oye, joven! ¡Esto es una casa de familia! ¡No una chingana! ¿Pasa algo, don Gil? ¡Ah, Pepito! ¡No, no! ¡Aquí ha llegado este joven! ¡Dice que es amigo de tu hermana! Pare. ¡Ah! ¿Así que eres amigo de mi hermanita? Yo diría que más que amigos. ¿Ah? ¡Colegas! ¡Ah! Los dos nos dedicamos a la actuación. Bueno, tu hermana recién está pesada por ahí, pero... Yo tengo más tiempo en esto. ¡Ah! Mira, a ver... ¿Y en qué programas has actuado, compadre? Porque tu cara no me parece conocida. ¿No? ¿Has visto la película de Grupo 5? Ya bueno, hay una escena donde hay un concierto alucinante y un montón de gente cantando y bailando. Ahí, ahí... Ahí estoy yo. ¡Ah! También trabajé en una miniserie de fútbol. Hice de un barrista muerto. Bueno, salí de espaldas. Pero... Y también trabajé en una miniserie de danzantes de tijera. Miren lo que aprendí. ¿Qué es eso? Ah, 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 guarda ahí. Ah, sí. ¡Oye, oye! ¡Ya basta, hombre! ¡Ya basta! ¡Ah, interesante! La epilepsia, toda la nota este... ¿Cómo es que te llamas? Robert. Robert Cercado. ¿Robert Cercado? ¿Robert Cercado? Robert Cercado me suena a quién. No me suena, solo me acuerdo a un patita que le dicen payasito rocotín o algo así. Pero después no me acuerdo de nada, hermano. Un toquecito, un toquecito. Este sujeto es uno de a nadie que hace saliendo con la tenis. Lo mismo digo yo. Uy, ¿por qué no le damos un buen susto? Digo, a lo mejor se va, ¿no? Ya. Así que eres actorcito de televisión. ¿Y quién te ha dado permiso para visitar a mi hermana? ¿Ah? Aquí donde me ves soy bien faite, compadre. Y más te vale que seas buena gente porque si no te voy a... Robert, cálmate, cálmate. Tere es mi amiga del taller de teatro, nada más. ¿Ah? ¿Y? ¿Esto qué es, ah? Tito, te presento a Robert. Él es actor. Dice que es del taller de actuación de Tere. Tere, actrizame el favor, hombre. Más te vale que te portes bien con mi hermana, hermano, porque si no... ¡Te voy a matar por zapasos! Ya, tranquilo, Pepi. Tranquilo. ¿No ves que ya parece una bizcacha asustada? ¡Caramba, cállese! ¡Qué tanto grita, gallicita! ¡No me dejan ni descansar! ¿Qué hace este mañoso aquí? ¿Ah? Señora, no, no me llame así, por favor. Yo te llamo como me da la gana. Tú eres un mañoso que trató de aprovecharse de mi bebita. ¡Ah, sí, qué mañoso! ¡No! No, 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 no. No, la señora se está confundiendo de persona porque mis intenciones con Tere son, son, son honestas. Derecha, izquierda. Abajo, abajo, abajo. Derecha, izquierda. Tía, en la sala hay un pretendiente tuyo y mi tío y el abuelo lo están haciendo sufrir. Yo nunca me olvido de una cara y menos la de un asqueroso como tú. Mamita, tú tranquila, que tu corazón es el que sufre. Así que mañoso, ¿no? A mí lo mañoso me dan asco. ¡Robert! Dije a tu familia que yo soy tu amigo. ¡Papi, Robert es mi amigo de teatro! ¿Entiendes? ¿Tu amigo? Sí. ¿Qué amigo? ¿Tu amigo? ¡Este asqueroso! ¡Mami, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no, 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 no! ¡Efermo! ¡Votaron al único amigo que tenía! ¡Va, vale, sola, que mala acompañada! ¡Papi! ¡Robert es buena gente! Si tu mami dice que es un mañoso por algo, ¿será, pues? Tu padre tiene mucha razón. Ven acá. Yo tengo otros planes para ti, Teresita. Y tu futuro ya tiene nombre. ¡Ah, sí! A ver, ¿cuál es el nombre? ¿Qué le haces? ¿Y ustedes dos, Tito y Pepe? Mucho ojo con ese degenerado. No lo quiero volver a ver acá. Si no, lo agarro a los cobazos. Y a usted está bien. ¿Entendido? Entendido, señora Nelly. ¡Feliz! Sí, ma. Perdí al único amigo que tenía, tranquilo. Yo soy tu amiga. Ya.